saludos buenas tardes feliz lunes espero que es pasando bien en esta ocasión le dejaremos nuestra receta de croquetas de pollo yo la llamaré la mejor versión de mí ya que ha sido mi mejor experimento de croquetas que he hecho en lo que llevo inventando y elaborando platos caseros en esta ocasión como ya saben utilizaremos lo que pollo harina huevos utilizaremos pan rallado aceite debemos recocer el pollo o sea cocer el pollo con cebolla ají y ajo qué más bueno en fin debemos hervir como si fuera a ser un caldo un caldo con el pollo y luego de esa agua también utilizaremos para hacer nuestras croquetas un poco de nez moscada también es muy importante para darle ese toquecito de sabor que lleva la croqueta y bueno aquí le dejaré con el vídeo porque saben que yo siempre hablo poco pero trabajo mucho así que espero que disfruten de esta receta que hoy he elaborado para usted y que me quedaron muy rica espero que usted también la pueda hacer ya que es una manera fácil y rápida de elaborar la que le dejaré a continuación recuerde la croqueta la mejor versión de mí y Gracias por ver el video. 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 Gracias.